Parece ser que AOA se ha empezado a desintegrar poco a poco Pues otra de sus integrantes ha anunciado su salida del grupo Un famoso grupo masculino de K-Pop se desintegra por un escándalo sexual Todos los regresos planeados para este verano, eso y mucho más chisme coreano en este nuevo video ¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano Yo sé que ya extrañaban estos videos de chisme Y de que nos pusiéramos a hablar y platicar acerca de todo lo que está pasando con nuestros artistas favoritos dentro de Corea del Sur Primero que nada, ay santo cristo a 33 grados y yo cargo gorro Pero es que si ustedes me siguen en Instagram saben que me rapeé, me corté el cabello Entonces híjole, ya en la cámara yo no pienso las cosas Y cuando me tengo que poner a grabar digo, uy no que bárbaro, los vas a espantar mejor Me puse gorrito así que el día de hoy voy a estar pues con todo el calor Resulta que sin quererlo, este nuevo video es acerca de todos los regresos, de los nuevos lanzamientos, de los convex De los grupos de K-Pop que estarán haciendo durante la temporada de verano Recordemos que los lanzamientos de K-Pop se dividen como en temporada de primavera, verano e invierno Gran parte de las agencias reserva sus mejores lanzamientos para la temporada de verano Principalmente de grupos femeninos Si creías que la temporada de convex para el mes de julio no podía ponerse mejor Pues agárrate porque la agencia de ITZY, J-WAP Entertainment Anunció que el grupo novato está preparando su primer álbum completo Aunque aún no hay fecha exacta de lanzamiento La agencia dio indicios de que este nuevo convex de ITZY podría ser para la temporada de verano Otro grupo femenino de K-Pop que ha anunciado su regreso Luego de un largo tiempo de estar inactivas es Ladies Cold El último lanzamiento del grupo fue allá por el año 2016 con The Rain Y ahora las chicas anunciaron que estarán promocionando su nuevo tema Feedback A partir del 16 de mayo que es el día en que las chicas harán su comeback Y seguimos con los nuevos lanzamientos planeados para esta temporada Ahora es el turno de NCT 127 con su nuevo álbum We Are The Superhuman el día 24 de mayo Y para ello el grupo ha revelado una serie de imágenes teaser y un calendario de actividades Para anticipar el comeback de los chicos Y pareciera que no nos va a alcanzar el tiempo para poder ponernos al corriente Con todos los lanzamientos de K-Pop que están planeados para la temporada de verano Pues Chunga también se ha unido a los comevex del mes de junio Al igual que Itzy Chunga aún no tiene fecha exacta definida Pero una fuente cercana a la agencia de la cantante Informó que Chunga ya está por terminar los últimos detalles de este nuevo lanzamiento Así que debemos estar al pendiente porque esta mujer siempre nos trae Musicones de calidad o sea cumbiones coreanos para perrear intensamente Oigan y una terrible noticia y es que al parecer poco a poco AOA uno de los grupos femeninos que marcó el inicio de la tercera generación De K-Pop porque debutó como a finales de la segunda generación Poco a poco se va desintegrando Y es que en 2017 una de sus integrantes anunció que ya no formaría más parte de la alineación Y ahora esta semana se anunció que otra de las integrantes abandona el grupo Quedando solamente 5 de las miembros originales Aunque la agencia dijo que va a seguir promocionando Obviamente ya no va a ser lo mismo Tenemos la experiencia de que grupos femeninos que sacan a alguna de sus integrantes Y pasando a noticias menos agradables parece ser que FNC Poco a poco ve desintegrarse a su grupo femenino más exitoso Aunque fugaz por el K-Pop el tiempo que AOA promocionó con su alineación completa dentro de Corea Ahora la agencia anunció que Mina no formará más parte del grupo y de la agencia En un comunicado la agencia explicó que la agencia y Mina sostuvieron pláticas Pero al final ella decidió no renovar su contrato con la agencia Por lo que respetando su decisión la agencia anunció que Mina no estará más en la alineación de AOA Asimismo anunció que el resto de las integrantes Jimin, Yuna, Hyo Jong, Seulhyun y Chanmi Seguirán siendo parte del grupo y la agencia las apoyará en todo Para que sigan promocionando de manera solitaria y bajo AOA Un día después de este anuncio se informó también que Choa Exintegrante de AOA luego de dejar el grupo en el año 2017 Oficialmente abandona la agencia Ya que pese a no estar siendo parte de AOA Ella seguía teniendo un contrato vigente con la agencia A mi me fue de triste porque me gusta mucho AOA Cuando Girl Generation dejó de promocionar Me refugié en AOA Me refugié en este grupo En Seastar también Pero pues es una lástima que... Pues lástima Por otro lado recuerdan que en el video anterior Les hablé del regreso de Kyuhyun al mundo del K-Pop A solo un par de días de salir del ejército Pues ahora se anunció que el regreso del miembro más pequeño de Super Junior Será con un álbum completo el día 20 de mayo Pero antes de eso el día 14 de mayo Kyuhyun realizó el lanzamiento de un single promocional Con este single de promoción Kyuhyun pretende anticipar su regreso a los escenarios del K-Pop Y pareciera que este video es únicamente de los regresos de K-Pop Pero es que realmente las agencias de K-Pop se volvieron locas Y nos están dejando ir los comebacks de sus grupos como gordos en tobogán Ahora es el turno de ATEEZ quien nos dio la sorpresa de su próximo comeback La agencia reveló una imagen teaser muy colorida Y anunció a los fans estar atentos a las redes del grupo Pues en los próximos días dará más noticias del nuevo lanzamiento de este grupo Y paren todo, paren todo y agárrense porque esta semana Blackpink hizo un récord histórico O sea, consiguió algo histórico dentro de los videos musicales para los grupos de K-Pop Blackpink hace historia dentro del K-Pop Y dentro de los grupos femeninos de Corea Pues se convirtió esta semana en el primer grupo de K-Pop En llegar a los 800 millones de vistas dentro de YouTube Y fue para su video Do 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 Blackpink se ha coronado como el primer grupo de K-Pop en tener esta cantidad de vistas Y al paso en el que va posiblemente se convierta en el primer grupo de K-Pop En tener el primer video musical de K-Pop en la historia Con más de mil millones de vistas Y les digo que pareciera que solo nos las pasamos hablando de los próximos comebacks Pues ahora es el turno de GOT7 Quien anunció que su regreso será el día 20 de mayo con su nuevo álbum Spinning Top Del cual por cierto el grupo ya reveló una serie de imágenes teaser Y además también reveló todo el track list que incluirá este nuevo álbum Que por cierto con este nuevo lanzamiento el grupo también da inicio a una serie de conciertos alrededor del mundo Con el cual pretende visitar diversas ciudades de diversos países Dentro de los cuales incluyen países de Latinoamérica Y en el mundo de los K-Dramas El actor Elon Musk confirmó su participación en el próximo drama de OCN Strangers from Hill Un drama de misterio que se basa en el webtoon del mismo nombre Este drama promete ponernos los pelos de punta Al contar la historia de una persona que luego de mudarse a un edificio Descubre una serie de incidentes Una historia de suspenso al mero estilo asiático Ya saben que los asiáticos son buenísimos en toda esta trama de historias de terror y de suspenso En este drama Elon Musk será el coprotagonista de la serie que planea ser estrenada durante la segunda mitad de 2019 Y quien también nos pondrá los pelos de punta con un nuevo lanzamiento es el grupo femenino Exit Quien anunció que el día 15 de mayo regresa con un nuevo mini álbum Y para ello publicó un adelanto de las canciones que se incluirán en este nuevo lanzamiento Oigan por otro lado este tema está un poquito, como un poquito revuelto Pero se los voy a tratar de resumir lo más que puedo Y es que resulta que esta semana la agencia de 14U Un grupo de K-Pop que debutó hace dos años Un grupo masculino Anunció que oficialmente el grupo llega a su fin Que se va a disolver La declaración oficial de la agencia es que todos llegaron a este acuerdo Todos los integrantes del grupo llegaron al acuerdo De que ya no querían promocionar más como grupo Y que cada uno llevaría su carrera por caminos distintos Pero que aún son cercanos, que son muy amigos, que se siguen hablando Pero que ya no van a promocionar como 14U Esta decisión llega luego de un severo escándalo que se vivió en el pasado Y es que recordemos que hace un par de semanas atrás Este grupo estuvo envuelto en un escándalo sexual Porque se rumoreaba que uno de los integrantes que tiene alrededor de 20 años Había tenido relaciones sexuales con una chica que forma parte del staff O que forma parte del equipo del grupo O sea como que de los trabajadores de la agencia Que esta chica tenía alrededor como de 30 años Y que pues ambos habían tenido sus que veres Entonces cuando los padres de los demás miembros Los miembros y la agencia se enteró Se volvieron locas porque pues no dejaban pasar esto Pero quien más me dio presión supuestamente fueron los padres de los demás integrantes Que pidieron que los contratos de estas dos personas fueran cancelados Y que a este chico se sacara de la agrupación Después se hizo un desmadre Y ahí es donde yo ya no entendí Porque supuestamente también los papás También dijeron que ya no querían que sus hijos fueran parte de este grupo Entonces como que empezaron a meter presión en la agencia Al final de cuentas la agencia nunca confirmó esto Obviamente ni de loca lo iba a confirmar Pero si dijeron que estos rumores habían sido exagerados No dijeron si si había pasado o no había pasado Pero lo único que dijeron es como Ay no, o sea lo exageraron, ni fue así Pero dejando como la espinita de que tal vez sucedió Aunque la versión oficial de la desintegración del grupo Es porque pues cada uno decidió y llegaron a este acuerdo Y que cada uno va a seguir con su vida por separado Para empezar el tema de las relaciones sexuales en Corea del Sur Es como un tema tabú Sabemos que sucede pero no queremos hablar de eso Luego, relaciones sexuales de los integrantes de un grupo idol Es un poco más complicado Es un pedo Porque supuestamente los coreanos tienen esta ideología Que al ser idols Pues deben de ser como puros Y que no deben de... O sea porque son como un ejemplo Y el hecho de que un chico de 20 años haya tenido relaciones sexuales Con una persona de 30 años Uff, es peor aún O sea si ya de por sí es tabú Ahora imagínense agregado Esto es como wow Pero pues bueno Desafortunadamente este grupo se desintegra Es la información oficial que dio su agencia Y por último El actor Ji Chang Wook Luego de estar ausente por dos años de vida al servicio militar Anunció que luego de su primer proyecto para los K-dramas Estará apareciendo como invitado En el programa de variedades de Fishman and the City Esta será la primera aparición del actor en televisión coreana Lo cual ha llamado la atención Y se ha convertido en tema de búsqueda En los principales motores de internet Y pues nada chicos Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden dejarme todos sus comentarios Sus opiniones acá abajo en la caja de comentarios También síganme en todas mis redes sociales Se las voy a dejar en la caja de descripción No olviden suscribirse Compartir este video Darle like Y suscribirse Ya les dije Y no omitan los anuncios Si les sale algún anuncio en este video Veanlo completo por favor Porque así me ayudan mucho Que yo les pueda seguir grabando nuevos videos Y ya, ya regrese Para quedarme Ya regreso La reina del chisme coreano Nada, nos vemos hasta el próximo video Bye bye Mañana amigas Si quieren ver como quedó mi cabello Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va